Buenos días y en primer lugar agradecer la presencia en esta especial videoconferencia a Endika Zurueta, que es abogado, y también a Willy Toledo, que imagino que todos lo conoceréis. El motivo de esta reunión virtual es que el jueves, si nada lo impide, por fin tendremos en el Senado la opción de que se debata nuestra propuesta para derogar el artículo 525 del Código Penal, que es el que tantos problemas le han llevado a Willy Toledo por una expresión que seguramente muchas personas han utilizado alguna vez en su vida. Está en la actualidad desgraciadamente estos temas de delitos de opinión. Sabéis que Valtónic está exiliado también por las letras de sus canciones y que Pablo Hansel está ahora también pendiente de entrar en prisión por exactamente lo mismo, por opinar o por hacer letras que pueden ofender a ciertas personas. Hay expresiones que ofenden, hay otras que no. Se puede desear el fusilamiento de 26.000 hijos de puta, pero mentar a la Virgen o a los sagrados se ve que continúa siendo delito en España. Por eso queríamos explicar qué es lo que vamos a debatir el jueves y sobre todo qué sentido tiene esta reivindicación que hacemos. No es una cosa nueva. La hemos venido presentando durante anteriores legislaturas. Ha decaído por la propia inestabilidad que hemos tenido en las Cortes Generales y ahora por fin entra en la agenda. Entonces, primero que nada, queríamos hablar con Willy y saber qué ha pasado con todo su largo y penoso proceso por aquellas expresiones que utilizó. Buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, Carles. Cuéntanos un poco cómo inició este calvario judicial que has tenido que soportar. Bueno, esto se inicia a raíz de una publicación que hice en mi página de Facebook con respecto al 12 de octubre. Fue el 12 de octubre, ya no recuerdo, hace cuantísimos años. Cuatro creo. Y bueno, hacía una reflexión sobre lo que supone el 12 de octubre respecto a la conquista y el saqueo de América Latina. Y al final, pues bueno, me cae en Dios, básicamente. Y a raíz de ahí recibí una denuncia de la Asociación Española de Aguas Cristianos por un delito de ofensas a los sentimientos religiosos que ha durado, yo qué sé, tres años, tres años y pico, hemos estado metidos en ese asunto. Hubo un primer juicio oral, salí absuelto, ellos recurrieron y me volvieron a absolver y ya se ha perdido. Ya el plazo de un nuevo recurso por parte de la acusación ya pasó, con lo cual se supone que el juicio está ya cerrado. No, perdón. Bueno, sí, parte de la denuncia viene de ahí y otra parte viene de una defensa que hice de mis compañeras de Sevilla, del Santo Coño Insumiso, que habían recibido a su vez una denuncia por parte de abogados cristianos y que las acusaban también de un delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Y bueno, entre una cosa y otra, el texto que publiqué de apoyo a las compañeras de Santo Coño Insumiso, de ahí sacaron parte de mis palabras de una publicación de Facebook y a raíz de ahí me pusieron la denuncia. Como sabéis, tuve tres citaciones por parte del juez, dos previas a las que no acudí, porque decidimos llevar a cabo un acto de desobediencia civil ante un hecho que consideramos absolutamente insólito e injusto, que es que todavía exista un delito de blasfemia, aunque le hayan cambiado el nombre y le llamen sentimientos ofensados, sentimientos religiosos, yo considero que sigue siendo un delito de blasfemia. Y en respuesta a esa persecución judicial que sufrí yo y que sigue sufriendo mucha gente y que ha sufrido mucha gente, entre ellas las compañeras del Santo Coño Insumiso, de Sevilla, decidimos llevar a cabo una campaña de desobediencia y no me presenté a las dos primeras citaciones y a la tercera el juez se vio obligado a ordenar mi detención. Vinieron a detenerme, tuve durante varios días policías vigilando mi domicilio, vigilándome a mí, esto me lo contaron ellos mismos. El día que vinieron a detenerme, al menos llovía seis policías, me tuvieron toda la noche detenido en el calabozo, me prohibieron ver a mi abogado y bueno, pues luego me llevaron a la vista oral, luego sucedió el juicio, me absolvieron, ellos recurrieron, me volvieron a absolver. En fin, en total han sido como unos tres años, me acusaron también de un delito de obstrucción a la justicia, algo absolutamente deligante y después de tres años así de proceso judicial, pues parece ser ya que esta denuncia en concreto ya pasó a la historia porque se me absolvió por segunda vez y no presentaron el recurso al que tenían derecho al Tribunal Supremo, con lo cual parece ser que de momento se ha parado aquí, pero todo ese tiempo, todos esos tres años, todos los recursos judiciales, todos los recursos policiales, todo el dinero público que se ha gastado en llevar a cabo una denuncia totalmente anacrónica como esta, por un delito que no debería existir en ningún código penal de ningún país mínimamente democrático, pues básicamente es consecuencia de que existe ese delito, porque luego la gente te puede denunciar y tiene todo el derecho a denunciarte. El problema, en mi opinión, es de base y es que ese delito existe, con lo cual da pie a que haya jueces que admitan a trámite este tipo de denuncias y que haya organizaciones o individuos que decidan denunciarte con todo lo que supone, repito, respecto a, por ejemplo, cercerar nuestro derecho a la libre expresión, por un lado, y por otro lado todos los recursos que se consumen del Estado para denuncias absolutamente absurdas. Bueno, el Código Penal refleja lo que la mayoría del Congreso, los diputados y el Senado consideran que debe ser protegido penalmente. El Código Penal es el único que castiga con penas de prisión, entonces solamente puede ser penalizado los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes, por eso es delito el asesinato, el homicidio, porque se protege la vida, o es delito la violación, porque se protege la integridad sexual, porque se entiende que son bienes que necesitan toda la protección posible y merecen ser penados con penas las más graves que pueden ser privativas de libertad. El que se penalice el delito docente y los sentimientos religiosos, obviamente, es un delito, es un viejo jurídico muy controvertido que entiendo, o entendemos todos, que la gran mayoría de la población no entiende que sea digno de protección hasta utilizar el Código Penal. Los códigos penales no están para proteger sentimientos, porque es subjetivo, etéreo, y produce inseguridad jurídica. También, ¿qué sentimientos son los que tienen que defender? ¿Por qué en España se protege penalmente este delito? Yo creo que hay que hacer un análisis, no solamente jurídico, sino histórico, político. España es el, yo creo que el único país del mundo que ha sido durante 40 años es elegido por un gobierno católico, un gobierno integrista. No olvidemos que Franco era caudillo por la gracia de Dios, nada menos, ¿no? No era designado por algo humano, sino divino. Desde aquí, pesante que la ultraderecha criminaliza los países que tienen un gobierno acorde con el Corán, y los califican de integristas religiosos, con un calificativo criminal, terrorista, islamista, y se identifica, sin embargo olvidan que durante 40 años han apoyado, y siguen apoyando, muchos de ellos o no, o no lo critican, pero un país que hemos tenido integrista católico. Y esto es un regreso. Si ahora entramos a internet, encontraremos a decenas de miles de personas que en esta semana han escrito, me cago en Dios, en un contexto o en otro. Y sin embargo, solamente al sector del banquillo Willy. En un estado que se entiende a democrático, las personas son criminalizadas por lo que hacen, no por lo que son, no por lo que piensan. Esa es una de las diferencias que yo digo con el democrático y no autoritario. En la época hitleriana, el código penasquilariano, criminaliza a los judíos por ser judíos, una pena de muerte. No por hacer. Los judíos que iban a Mauthausen, que no habían hecho, eran por ser judíos, no por hacer nada. Durante 40 años aquí se criminalizó el escándalo público, y muchos homosexuales iban a prisión por ser, por ser homosexuales, no por hacer, sino por ser. A Willy le ponen el banquillo, no por hacer, sino por ser él quien es, por ser él, lo que él representa. Lo que es él, representa a una intelectualidad disidente, que se expresa por la gente que no le gusta lo que dice, pero a libertad de expresión es así. Le sentaron el banquillo por ser él quien es, no por haber hecho nada. Y eso también me parece que es algo que tenemos que criticar, en este caso, de todo el entramado judicial que permite, porque la fiscalía en un principio también fue contra él, y jueces que abrieron causa contra él, que permiten sentar el banquillo, ahora en el siglo XXI, a personas por delitos que son realmente de la Edad Media, son de la Inquisición, ya decimos en el juicio que no pidieron que fuera a la vera porque no se tenía el código penal, pero si hubieran podido, lo hubieran hecho. Estamos todavía en la época de las brujas. Pero yo creo que es muy criticable lo de Williston y todo un símbolo, y él ha puesto en juego su libertad, para que tengamos ahora mismo un debate político, ideológico, sobre este tipo de delitos, y gracias a personas que han puesto en juego su libertad, su integridad física, ahora podemos debatir y podemos avanzar. Las sociedades avanzan legislativamente así, ejerciendo la de asociación civil. Aquí se despenalizó la insumisión, porque personas voluntariamente iban a juicio, y se sometían a esto, aquí no ha ido voluntariamente, pero sí ha aprovechado su juicio para crear este debate. Y esperamos que emociones como esta, hagan que realmente esta sociedad avance un poquito más, y se acerque más al siglo XXI, y se aparte un poquito más de la Edad Media, y del ultracatolicismo. Sí, porque una de las, el debate que quedaba es que esto es una moción, y sabéis que las mociones no son vinculantes, en cierto sentido, siempre meten una declaración de intenciones. No sé si también echáis en falta el que, ahora que hay una mayoría en el gobierno, que en teoría este tipo de cuestiones debería tenerlas claras, y tomar la iniciativa para legislar, y lo dejando en manos de grupos pequeños como el nuestro, que no tenemos esa capacidad, a lo mejor, de cambiar la legislación, porque para nosotros el poder iniciar la tramitación de una propuesta de ley, es mucho más complicada que lo que sería para los grupos que conforman el gobierno. Bueno, sobre todo Willis, no sé si alguien del gobierno ha mostrado algún tipo de solidaridad, o algún tipo de compromiso para intentar cambiar ese tipo de situación, o están como estaban las cosas hace meses. Que yo sepa sí que hubo un par de tweets de Pablo Iglesias y Alberto Garzón, creo recordar. De todas maneras, corréjeme si me equivoco, creo que hace falta dos tercios del Congreso para cualquier modificación del Código Penal, ¿no? Sí, sí, pero el inicio de la tramitación se podría tramitar vía gobierno también, no hace falta iniciar los tramitaciones, y luego el resultado que sea el que sea, pero por lo menos muestra públicamente tu compromiso y tu institución. Ya, de momento no está pasando, esto es así, y no sé por qué, sinceramente, no tengo ni idea. Todavía, en cualquier caso, no sé, respecto al resto de artículos del Código Penal, en este caso todavía existe, y me parece fascinante, una especie de miedo a la Iglesia, a las instituciones eclesiástricas, a la jerarquía, a la conferencia episcopal, que yo no termino de entender. Entonces, cualquier modificación de nuestras leyes, del Código Penal, del concordato con el Vaticano, que todavía sigamos teniendo a profesores y profesoras de religión en los colegios públicos, que pagamos nosotros, además, eso sí, que escogen a dedo, que escoge a dedo la conferencia episcopal, todo este tipo de prebendas y privilegios que tiene la Iglesia Católica en España, creo que es única en el mundo, como decía Endica antes, ¿no? Todavía seguimos teniendo un país en el que el nacionalcatolicismo sigue teniendo un poderío realmente espectacular, ¿no? Todavía hay muchos impuestos que no pagan. Quiero decir, no entiendo, no entiendo en el siglo XXI, en el año 2020, que se siga teniendo ese miedo, porque yo solo encuentro dos opciones, o se le tiene un miedo absolutamente irracional y vergonzoso a la Iglesia, o seguimos gobernados por católicos que creen que deben seguir existiendo artículos en el Código Penal que persigan las ofensas a los sentimientos religiosos, que creen que tenemos que seguir teniendo curas y monjas o laicos, me da igual, pero que enseñen clases de religión en nuestros colegios públicos, que creen que la Iglesia debe tener beneficios fiscales, que creen que todavía tenemos que seguir inyectándoles miles de millones de euros todos los años a través de los presupuestos generales del Estado. Entonces, una de dos, que se declaren nacionalcatólicos, o que tomen medidas, si cántese en el asunto de una puñetera vez, y que todas esas privilegios que tiene la Iglesia católica dejen de existir en un país que se considera aconfesional, ¿no? Que yo creo que ahí está la trampa también. No somos un país laico, somos un país aconfesional. Y ahí es donde, de alguna manera, en vez de separar la Iglesia y el Estado, que es lo que todos entendemos como un país democrático, al menos desde la Revolución francesa, no somos un país laico que separa la Iglesia y el Estado, sino que somos un país aconfesional que, de alguna manera, le abre los brazos a todas las confesiones religiosas. Sabemos que no es así, que se ha hecho así para acoger y para privilegiar a la Iglesia católica. Pero, aún así, sigue habiendo prebendas también y subvenciones para otro tipo de confesiones religiosas. El otro día, y no es anecdótico, en la explosión que sufrimos aquí en Madrid, en la calle Toledo 98, creo que fue, llamaría la atención del mundo entero un edificio de seis plantas, destrozado como lo vimos, y murieron cuatro personas y dos de ellas en la calle. No había nadie dentro de ese edificio. El edificio que es de la Iglesia, también, que es el Episcopado de Madrid, infrautilizado, porque solamente vi tres sacerdotes en un edificio de seis plantas y todo para lo que llaman salones parroquiales, como bien dice Willy, esas casas de la Iglesia. Todo ha sido simbólico y lo saca más a la luz. La Iglesia, ahora mismo en España, es una de las inmobiliarias más grandes que existen. Son dueños de muchos inmuebles en muchas ciudades de España. En gran parte, gracias a que el gobierno de Aznar, en su momento, permitió que pudieran matricular inmuebles con la única firma del obispo del lugar. Y se han apropiado de casas de otro proceso de desamortización de hace siglos. Es suena ahora revolucionario si pudiéramos empezarlo aquí. Es una vergüenza que haya gente que se está muriendo, se ha muerto de frío en Madrid estos días por la nieve, mientras ellos siguen teniendo al lado de cada iglesia edificios enteros, que algunos lo rentabilizan alquilándolos o vendiéndolos y otros simplemente los tienen vacíos. Y además, ahora habréis oído la explosión, que fue por culpa de que tenían calderas, que no habían pasado los permisos reglamentarios para ello, que a un pobre chaval electricista le hacen intentar repararla y muere en la explosión. Bueno, eso como símbolo de todo lo que ha dicho Willy. Yo creo que es una vergüenza lo que está pasando en este país todavía con la Iglesia Católica. Y si hay valor o no hay valor en hacerlo, pues, bueno, es que los avances sociales van muy lejos. Y vosotros como grupo parlamentario, pues, también lo tenéis que saber. Yo sí creo, yo quiero, creo, que hay un proyecto de ley de más envergadura, de modificar el Código Penal en muchos más artículos, porque estaría bien cambiar este, pero este es uno entre muchos, uno entre muchos que hay que modificar para acercarlo más a un país realmente que practique las libertades, entre otros, la libertad de expresión que está por encima de los sentimientos de cualquier persona, de los sentimientos religiosos de cualquier persona. O sea, no tenemos que impedir que la gente realice el ejercicio religioso que es conveniente, pero al mismo tiempo ellos tienen que respetar que nosotros nos expresemos, que utilicemos expresiones que pueden no gustarle a muchos católicos y a otros les será diferente. Si hace falta que avancemos por ahí, yo quiero creer que el gobierno que tenemos ahora va a hacer un proyecto, esperamos que a más corto plazo que largo, que modifiquen muchos más artículos del Código Penal. E imagino que grupos parlamentarios más vuestros, aunque sean pequeños, pues votadores contribuirán a ello. Sí, efectivamente. Como comentabais, este es un caso puntual, ¿no? Y un ejemplo de hasta qué punto los privilegios de la Iglesia Católica están todavía imperantes en prácticamente toda la vida pública. Pues queríamos básicamente esto, ¿no? En primer lugar, disculparos porque ha sido una conexión un poco caótica hoy, pero creo que para la gente que ha podido seguir esta pequeña entrevista con Willy y con Indica, pues también ha entendido un poco más el por qué presentamos esta propuesta en el Senado, ¿no? Mostrar, como le hemos hecho públicamente en otras ocasiones, la solidaridad con Willy. Pensamos que todo lo que ha tenido que pasar es inconcebible en un Estado que se autodenomina democrático, ¿no? Esto nos tiene que hacer reflexionar mucho de por qué está pasando esto, ¿no? De por qué una persona, por hacer un comentario gracioso o ocurrente o incluso una letra de una canción que puede ser desagradable, tiene que pasar por este tipo de calvarios, ¿no? Nosotros el jueves haremos este pequeño paso, que es intentar que salga adelante esta moción, es la moción que se instala al Gobierno a iniciar los trámites para derogar este artículo del Código Penal. Realmente, como comentaba Indica, el Código Penal hace falta una revisión a fondo. Hay situaciones que son delitos que no deberían de ser, todo lo que son delitos de opinión, mientras que hay otras situaciones que vemos en el día a día que deberían ser delictivas y no lo son, ¿no? Esas impunidades que tienen ciertas personas todavía hoy en el Estado español. No sé si queréis comentar alguna cosa más, pero creo que con esto queda clara, ¿no? Agradeceros la paciencia que habéis tenido hoy. El tener que conectarse con nosotros. Os invitamos a que el jueves sigáis desde la web del Senado, partir las 11, se debatirá esta moción. Veremos qué opinan el resto de grupos. Nos gustaría que una mayoría lo secundase, porque eso también sea un compromiso que mostrarán estos partidos para ir más allá, ¿no? Que no queden únicamente en una declaración de intenciones, que son las mociones, sino que hay que ver también un compromiso real de querer eliminar esta huella todavía inquisitorial que tenemos en nuestro Código Penal. Gracias, y si no queréis comentar nada más, pues despedimos esta pequeña conexión, esperando eso que estos... Bueno, yo solo voy a que termine él. Es decir, yo agradezco cualquier iniciativa de este tipo que va a crear debate, y del debate ideológico luego pueden crearse modificaciones legislativas. También sucede a veces al revés. Si comienza con el Congreso, puede ir por delante de la ciudadanía y a veces la ciudadanía por delante del Congreso. Que, por ejemplo, el otro día yo creo que ha sido muy aplaudida por los sectores más políticas de país la modificación en el tema de la eutanasia. No ha hecho falta un gran debate social para que haya esa modificación. Con lo del tabaco también, aunque no es lo mismo porque no se puede... No, no es el Código Penal, pero en este país, cuando se prohibió fumar en los locales, no hubo un debate social previo para iniciar esa modificación y nos parecía que eso iba a ser imposible de aceptar y, sin embargo, fue para adelante. Yo creo que ya sea porque la ciudadanía debata, gracias a esas emociones, o porque los propios partidos vayan por una vez un poquito por delante, en cualquier caso, todo debate social por cuestiones de este tipo, en el que el debate no solamente es si se penaliza o no, sino el papel que tiene la Iglesia, la Iglesia Católica en nuestro país. Yo creo que es bienvenido. Juli. Sí, no, yo nada más. Simplemente nada. Decir que no soy la única persona que ha sido perseguida por este tipo de delitos, que siguen siendo, siguen las asociaciones católicas o no, siguen poniendo denuncias y que de ellas sean los juzgados y que tenemos que parar esto, tenemos que parar esto y que, como dice Indica, a veces tampoco hace falta. Yo creo que es un clamor el hecho de que, y yo lo he podido sentir en mis carnes, de gente que, bueno, pues que, no sentía un especial cariño por mi persona durante todo el proceso del juicio, han declarado su solidaridad conmigo y su indignación a que continúe existiendo estos tres artículos en el Código Penal referentes a las ofensas, a los sentimientos religiosos, con lo cual creo que, en este caso, el pueblo va muy por delante de los legisladores y que esto tiene que suceder ya, tiene que suceder ya, porque a mí durante este proceso me llamaba periodistas de todas las partes del mundo realmente no dando crédito a lo que estaba pasando que todavía, porque algunos incluso me decían, en mi país existe un delito parecido, pero no ha habido ni un solo proceso judicial contra este tipo de delitos desde 1920, entonces causa estupor dentro y fuera de nuestras fronteras y creo que hay que terminar con ello cuanto antes. Pues nada, gracias por todo y espero que salga adelante y que esto sea un recuerdo de estos. Gracias a vuestro equipo. Un abrazo. Ya, hasta luego. Teo. Teo.